La representación de Semana Santa en vivo se ha convertido en uno de los eventos religiosos más importantes no sólo del municipio, del estado, sino de todo el país, comparándolo con la representación más grande a nivel nacional que es la que se lleva a cabo en Ixtapalapa. El Grupo de la Pasión de Cristo alista la edición número 36 de esta representación que genera movilidad y ha dejado a diferentes sectores una derrama económica de más de 20 millones de pesos. En cada representación participan alrededor de 150 actores y 180 voluntarios, utilizan más de 10 locaciones y tienen una audiencia de 300 mil espectadores. Para la Cámara de Comercio Local este evento deja mucho más beneficio al comercio informal, sin embargo, no deja de ser un evento económico importante. El turismo religioso es muy importante, es una pieza fundamental dentro de la derrama económica turística y los ayuntamientos deberían también, obviamente, de apoyarlos. Los organizadores aseguran que esta es la segunda representación más importante de todo el país por la cantidad de fieles que dan seguimiento durante toda la Semana Santa en todo su recorrido. Más grande cada año y eso es lo que atrae a la gente de fuera y no solamente los de fuera, incluso los mismos tehuacaneros hacemos nuestro propio gasto aquí en Tehuacán y la verdad del dinero en ese momento o en esa semana se mueve principalmente en la representación en el sentido de que hay muchos comerciantes. Alejandro Rodríguez, representante del grupo La Pasión de Cristo, mencionó que ellos como agrupación no coordinan el ambulantaje ni el comercio informal, ellos solo se enfocan en la representación. Obteniendo de las autoridades solo los permisos para el cierre de vialidades y la seguridad por parte de la diócesis de Tehuacán, tampoco hay una aportación económica, solo el respaldo y la asesoría para sus representaciones cumplan el objetivo de evangelizar. Porque estaba buscando este nombramiento de patrimonio cultural y era un requisito que nos andaban pidiendo y los hoteles contestaron que al final sí hay un porcentaje que sube en esa semana mayor, que era alrededor de 40%. Mediante las plataformas turísticas del estado de Puebla se enumeran localidades que generan turismo religioso, convirtiéndose en un soporte económico de una gran parte de sus habitantes. Tal es el caso de la ciudad de Puebla con El Señor de las Maravillas, también en la capital del estado, Santo Niño Cieguito, Tlacotepec, El Señor del Calvario, Ajalpan, El Señor de Coculco y Tepeaca, El Niño Doctor. Para Meganoticias, Iván Fierro.